Las autoridades confirmaron un taquillazo en un banco en la mañana de este martes ubicado al norte de Cali. De acuerdo a la información preliminar, el robo se registró en la avenida Sexta Norte con calle 25N, donde dos individuos en motocicleta hurtaron el dinero de una de las cajas registradoras. Al parecer, los dos delincuentes llegaron en motocicleta, ingresaron al banco y con armas traumáticas amenazaron a la cajera y le sacaron todo el dinero que había en la caja. Los ladrones huyeron en la moto con una cantidad de dinero que aún no se ha precisado. Por su parte, las autoridades afirmaron que ya se encuentran en el lugar del hecho para establecer la cantidad de dinero hurtada y la identidad de los asaltantes.